Intenta decir las palabras que salen por mi boca Intenta es mentir a la gente que piensa como tú Serían los conflictos que se mancharan mi moral Una vez más y no diste mi visión No lo intentes y déjalo ya Que estás muy bien así Porque estás muy bien así Que estás muy bien así Muy bien así No comprendo lo que dices, ya lo ves Lo intento y es que hablamos al revés Intenta seguir el compás de mis pasos al andar Si te desmoder Ningún poder en mi dirección sería un gran conflicto Y encima el cara es mi moral Y una vez más y no diste mi visión No intentes y déjalo ya Porque estás muy bien así Porque estás muy bien así Porque estás muy bien así Muy bien así No comprendo lo que dices, ya lo ves Lo intento y es que hablamos al revés No comprendo lo que dices, ya lo ves No comprendo lo que dices, ya lo ves Y lo intento y es que hablamos al revés Y lo intento y es que hablamos al revés Estás muy bien así Estás muy bien así Estás muy bien así Estás muy bien Estás muy bien así Estás muy bien así